Los grandes temas, super temas que los tenemos preparados para todos ustedes Hoy en esta gran ocasión queremos enviarles algo de la música sabrosa Donde se baile y se goza el tema que nos dice Vamos a bailar el siguiente numerito que nos dice La cumbia, la cumbia cibonera, vámonos Y vamos agarrando parejas, chamacos, vamos agarrando parejita Y vamos a bailar y el que no sepa bailar va a prender forzosamente, vámonos Y esto va para toda la banda sonridera en la Unión Americana Y va en Mendoza Y el sonido sin ove Buen y no fue el sabor Y no más que tema sabrosa Ana Martínez El sonido maravilloso El serio milociano Yo la conocí en la Cuyamba Yo la conocí en la Cuyamba Yo la conocí en la Cuyamba Me entregó su vida y sus amores Hijo del codar de los tambores Ella me enseñó como se amaba Y así moneda, baila sabrosito la tienda Está buena Y así moneda Baila sabrosito esta copia de mi tierra Sabor, sabor Y en Carolina del Sur Los hermanos ¡Vaya ritmo, vaya sabor! ¡Vaya sabrosito esta copia de mi tierra! ¡Viva, millones y múdicos! ¡Viva, millones y múdicos! ¡Viva! ¡Viva, millones y múdicos! ¡Viva, millones y múdicos! Yo la conocí bailando cumbia Era tan hermosa cual la noche Y entre beso y beso con derroche Una para sellar este romance La conocí bailando cumbia Yo la conocí chupando Saco a la noche Entre beso y beso con derroche Esta noche para el toque La conocí bailando cumbia Ritmo suave Baila saboncito Está limpia de mi tierra Ahí está Para todos los amigos Ritmo suave Ritmo suave Ritmo saboncito Yo la conocí bailando cumbia Era tan hermosa cual la noche La conocí bailando cumbia Ritmo suave Ritmo suave Ritmo suave Para todos los amigos Y yo Ritmo suave Ritmo suave Ritmo suave Y acá sí está el primer volumen de la noche, chamacos. Esa noche para el Flaco Torres. ¡Vamos a bailar! ¡Vuelvo! ¡Échale en la colla! ¡Lalo Salgado! ¡Va a Cangelo! ¡Venís el tema Zara! ¡Los hermanos Chano! ¡Mazaki! ¡Se va la música sabrosa hoy! ¡Esta es la cumbia simonera! ¡Ahora! ¡Cumbia simonera! ¡Baila sabrosito esta cumbia de mi tierra! ¡Ahora mismo son temas... ¡Ahora mismo son temas! ¡Ahora mismo son temas! ¡Baila sabrosito la cumbia simonera! Está buena... ¡Cumbia simonera! Nervias y es ahí nada más el tema que nos dijo La cumbia sonrera Tonito Palú